Buenos días, soy Antonio Hortelano y soy de tele. Buenos días y enhorabuena por la serie. Hemos visto tu papel curro en la serie. Es un medio novio, amistad especial. ¿Qué crees que en realidad acabará esta historia de amor? Uy, no lo sé, no lo sé. Es que de momento no te puedo decir mucho. Sé que son personas que se conocen desde pequeñitos, que se han creado un pueblo y que se conocen, se han querido, se han odiado y a partir de ahí no te puedo decir mucho más porque no lo sé, no tengo ni idea. Entonces tampoco nos podrás hacer una aclaración sobre tu evolución del personaje en la serie, ¿no? No, porque ya te digo, nosotros hemos rodado de momento hasta el capítulo 6 y hasta ahí te puedo contar algo, pero no te puedo contar mucho más porque no sabemos... Bueno, pues hablando un poco, ¿nos puedes dar algún detalle en primicia de los seis primeros capítulos? Sí, bueno, ellos intentan aprovechar una situación que es, bueno, Amparo se ha enterado que tiene una hermana, es una hermana melliza y ella es rica, tiene mucho dinero, entonces ellos que están viviendo en la pobreza quieren aprovechar eso. A partir de ahí se van a meter en problemas, por supuesto, y hasta ahí te puedo contar de momento. Y vemos que tu personaje en la serie es como, por así decirlo, un poco chulesco, un poco pillo. ¿Se asemeja un poco a tu personaje en la vida real? No, 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 soy bastante tranquilo y bastante normal. Bueno, todos somos un poquito pillos también cuando queremos conseguir algunas cosas, que esto es lo que hace Curro, ¿no? Intenta sacar todas las armas que tiene, claro, para sacar todo lo que pueda. Y te hemos podido ver en otras series. ¿Y? ¿Perdón? Te hemos podido ver en otras series, colaborando en mil series de televisión. ¿Crees que este papel tiene algo en común o de diferencia con algunos de los papeles que ya has representado? Bueno, yo creo que cada cosa que haces pones parte de ti mismo también. Ahí las personas somos distintas, los personajes son totalmente distintos, pero tú aportas cosas que son tuyas también. Entonces siempre hay algo que se pueda asemejar en algunas cosas de ciertos personajes o tal, pero vamos, yo creo que son personas distintas a cada una de las cosas que hemos hecho hoy. Siempre sabemos que los nuevos proyectos a veces dan un poco de miedo el comienzo, el afrontarlo. ¿Tenéis un poco de miedo de ver que España, la audiencia, no responda como vosotros creéis? Bueno, no, miedo no. Yo creo que la gente, si le gusta, sigue con la serie y si no le gusta, tiene todo el derecho del mundo, así que miedo no. Nosotros hacemos las cosas lo mejor que podemos, con toda la ilusión del mundo, con todo el cariño y ojalá guste. La serie refleja... Es una cosa que forma parte de esto. La serie refleja una realidad que ahora más que nunca estamos viviendo, que es el tema de los niños robados. ¿Personalmente crees que este tema se verán reflejados en miles de personas que realmente estén buscando a su familia? Pues hombre, me imagino que sí. Son temas complicados, difíciles y muy duros, y yo creo que como están saliendo a la luz cada dos por tres cosas así, desgraciadamente, pues claro, es un tema que llama mucho la atención y quieres enterarte de muchas cosas. No solo es el tema exacto o principal de la serie, sino que la serie luego desencadena en muchas más cosas, pero creo que es un tema muy importante y muy duro para poder afrontar y para poder saber un poquito más de ello. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengáis mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.